Muy buenas chicos, se ven bienvenidos a un nuevo capítulo, no sé por qué no se ha guardado lo último del capítulo anterior, creo, o sea, terminamos la guerra con Selucía, es bastante seguro, tío, pero por lo que sea, pues no sé, no debí guardar en plan bien por lo visto, y hay que terminar la guerra otra vez, pero bueno, no sé, la terminamos rápidamente. Les deberíamos pillar, nos estamos mandando a más tropas, ¿no?, aquí al norte, Estrada es leal, vale, todo esto se está ocupando, no es un poco raro, pero bueno, que vamos a volver a acabar la guerra rápidamente otra vez con todos, o sea que no debería haber demasiado problema, intentaremos ir a Portracia, no sé si en el capítulo de hoy, ahora veremos, en principio aquí hay batalla, pero en cuanto termines, en cuanto acabe este asedio debería acabar la guerra, como veis no hemos perdido demasiado, ya está la elite de los persas, vamos a perder un poquito de expansión agresiva, y como dije, a finales del capítulo previo, nos va a tocar un poquito de estar en calma. Vamos a bajar levas, vamos a bajar todo lo que podamos, hasta luego, bueno, espérate, que solamente nos pasemos del límite de experiencia militar, vamos a ir bajándolas poco a poco, vale, no sé a que nos pasemos del límite de experiencia militar, como digo, y lo desaprovechemos un poco, que no me apetece, aunque parece que estamos bien, están bloqueados por el movimiento. A ver, es que si los quito todos de golpe, ah, bueno, en principio estamos bien, creo, a ver, ah, vale, 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 me había asustado, más que hay varios que no se pueden deshacer todavía, si hay varias que no se pueden deshacer, que probablemente den más puntos, por ejemplo, esto, ah, son mercenarios, nos los vamos quitando, igual hay alguna rebelión, no se me ocurre por qué, podría haber una rebelión, la verdad, no, no, no calculo, habría que conquistar Judea, hacer fortalezas en Gaza, esto habría de ser nuestro, la putada es que no desapareció el puto Frigio, tío, y este nos odia, menos 348 puntos por expansión agresiva, no sé, no sé de qué me hablan, la verdad, ¿vosotros sabéis algo? Yo no sé nada. Estos mercenarios, a ver, vamos a esperar a que todo el mundo termine su recorrido y los vamos quitando, vale, fuera, esto también son mercenarios, esto también son mercenarios, o sea, lo tonto hemos pillado bastante mercenario, ¿no? Esto es nuestro regimiento, mira que hay levas también, teníamos bastantes levas, claro, es que había bastantes levas, dos que se están retirando, esto es nuestra legión, ¿eh? Vamos a ir moviéndola para aquí, que llegue cuando buenamente pueda, y estos tíos, los vamos a quitar también, a ver, vale, y así a nivel de levas solo nos queda quitar esta, creo, pensaba que nos darían bastante más experiencia militar, ¿eh? Ya os digo, voy a subir un poquito la estabilidad, ¿ok? Expansión muy agresiva, más 68%, flipas. Aún así voy a darle un par de puntos, a ver si podemos empezar a girar esto, y de esto no hay que bajar la expansión agresiva, para poderla volver a subir más tarde, o sea, ya sabéis cómo va esto. Mira, podemos pillar tradiciones levánticas y árabes, ¿qué tal están? Camellos, no sé si vamos a usar camellos. Hombre, el mantenimiento de mercenarios está brutal, un 10% menos, Ataca de la infantería pesada. Sí, a tomar por culo. Vale, a ver, claro, es que vamos a ir haciendo las misiones que podamos hacer, en plan, poseer Hebal Arpaz, o sea, es poseer todo esto, o sea, poseerlo nosotros. Entiendo que si es vasallo no cuenta, no es como que quisieran ser nuestros vasallos, ¿no? Pero entiendo que no cuenta, claro. Hay que se retirar este y lo despedimos también. Nuestra capacidad de innovación está guay, un 7%. Estamos un poco en la mierda, como podéis comprobar. Pero bueno, nos hemos conquistado a todos los selucidas. Apetecía, ¿eh? A mí me apetecía bastante, en verdad. Vale. Vale, vale, vale. A ver, eso, había que invadir Judea, que están invadiendo a Nabatea, por cierto. Y vamos a hacer los fuertes, ¿no? Tenemos una misión de hacer fuertes. Fortalezas en Gaza. Yeah. Entiendo que hay capacidad de meter dos fortalezas más. Vale. Maineros fenicios, que hemos hecho que hay que invadir cosas. Lo mismo con Sidón. Que igualmente no hay forma de baseizarle. ¿Hasta dónde llegan nuestras infamias? Llegan hasta Roma. Llegan hasta Irlanda. ¿Se conoce de nuestras infamias desde Irlanda hasta Catay? Me emociona esto. Vale, ¿y se conocen en un lugar tan remoto y recóndito como su Ionia? Supongo. ¡No! No, ya no podemos usar el casus del legado de Alejandro. No. Ah, es que se nos ha muerto Ptolomeo. F. F, caballeros. Se murió Ptolomeo. Por eso ha pasado lo que ha pasado. Por eso se nos ha ido un poco a la F todo. Vale, recuerdo que el objetivo principal es pillar islas. Igualmente, en esta campaña. No sé exactamente cuántas. Pero, ya puestos. A su puesto, será medio Sotter. Podría haber como logros posibles, ¿no? Como en el CK3. Este, por ejemplo, de Sotter, hay que sacarlo sí o sí. Hacer una maravilla en Onboy y en Alejandría me gusta también. En plan, Onboy, no sé si es nuestro. Es nuestro, o sea, este logro lo podemos hacer ya. A ver si tuviéramos pasta, cosa que podemos conseguir. Onboy y Alejandría, pues nos vamos a poner ahí yo. Periplo del mar. Necesitamos a Sri Lanka también, o sea que... Flipas. Vale, vamos a ir haciendo una maravilla en Alejandría. Ya hay una, ¿no? Está la columna de Alejandría, entonces esto cuenta. Es la medida de la tierra o algo así. Pero Alejandría ya tiene una maravilla. Construye torres en Onboy y Alejandría. ¿Me tengo que cargar la torre de Alejandría? ¿O es que no está construida en plan bien? Igual es que no está construida en plan bien. Vale, pues no sé qué le podemos poner. A ver, impuestos nacionales, ingresos por comercio y rutas de... Esto está bien. Puntos de investigación, por ejemplo, ¿no? Por poner algún efecto, la verdad. Producción nacional de esclavos. Vale, si es por dinero, not bad, ¿sabes? Vale, podemos acumular esos 3.800, pero no entiendo porque ya está como construido, ¿no? Eso es como un mausoleo, en realidad. Bueno, no sé si es la... Yo creo que no es la torre de Alejandría en sí. Pero bueno, si es por ese dinero, se puede acumular y ya está. Los salarios y todo eso yo creo que está más o menos bien, ¿no? O sea, el tema es que ahora hay que bajar el agotamiento de guerra, sí o sí. Y la sobreextensión. Entonces, vamos a ir dándole a 4 o algo así, un poco de tiempo. Luego invadiremos Judea. O sea, vamos a ir jugando la campaña ya más o menos normal. En plan, ya estamos muy tochos. Vamos a ir jugando la campaña con cierta normalidad. Y después ya procederemos a ir conquistando islas. Pero si puedo ver, por ejemplo, habrá que pillar Sokotra, habrá que pillar Sri Lanka. Esto está desierto. Me gustaría colonizarlo, pero bueno, tampoco vamos a llegar ahora mismo. Así también vemos las misiones de Egipto, que yo no las conocía, la verdad. O sea, no las he jugado. Pero claro, todo esto vamos a tener que conquistarlo a lo bruto. Estamos en cero de estabilidad. Por la expansión agresiva, ¿no? Sí, es un 0,68. Hombre, un gobernante en Frigia. ¿Se sienten despreciados? Aún teniendo cosas, ¿eh? Pero bueno. Aún teniendo los cargos se sienten despreciados. Es como... Ok, tío. Valna rebelión en Siria. Podré con estos 6.000 hombres. Pero he sacado los de Chipre también, en realidad, pero bueno. Tenemos que traer nuestra flota desde el lejano oeste. Yeah, 3 de estabilidad. No puedo esperar a perderlos. A ver, puedo sacar algún mercenario también, ¿no? Pero como hemos dicho de acumular dinero, pues... Pues yo qué sé. A ver, ¿puede usted no asediarme? Mira, esta batalla es buena para nosotros. Vale, sigo bajando la expansión agresiva y tal, ¿no? Estamos bien. Los parparos están pesaditos. Bueno, estamos aquí preocupando por las penas de esta gente. Están sin moral, voy a atacar igualmente si es que... y los barbaros los vamos a limpiar también. Por dios, estás ante un ejército experimentado. No quiero esto... No quiero perder toda esa pasta. Por favor. No se dan por derrotados los bárbaros. ¿Hay más bárbaros? ¿Te parece que hay más bárbaros por otro sitio? ¿Podrías expandido me da la sensación? Por dios. ¿Por qué tanto bárbaros, tío? ¿Qué hago? Los dejo a su lado. Sobre todo lo que no quiero es que se sume más frente a la rebelión, ¿no? Es lo que estaría bien. Mira, aquí tenemos ya a la legión. Ha vuelto. Tenemos que destinarle a algún general. Ponemos a los más leales. Lo que les dure. La lealtad, la verdad. Muy pesados los bárbaros, ¿no? En plan, ¿siempre han sido así de pesados? A ver, ¿qué tal va nuestra construcción de fortalezas en Gaza? Ah, valenta, valenta. La verdad que valenta. Mira, el momento en el que empecemos a subir la estabilidad va a ser bonito. Necesitamos que... Han contratado a unos mercenarios. Ostras. La puta rebelión ha contratado a unos mercenarios. Están sin moral. Deberíamos poder derrotarlos. Sí, 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 sí. Nos hacemos colegas. Y eso, realmente nos podemos comer ahora a quien queramos, pero... Con un poquito de cabeza, ¿sabes? A ver, vamos a pillar a este hombre. No están pillando moral ni nada. Tenían que morirse. Es que no paran de alzarse, bárbaros. No es normal eso, ¿no? Si vas con te aseguras que no es normal. Vale. Siriaco L. Siriaco L. Mola. Mola el nombre. Somos fervor intenso. Tenemos fervor intenso. Vale. ¿Me podéis dejar tranquilamente bajar mi expansión agresiva? Estamos en menos cero, tío. O sea, ahora mismo perdemos menos cero. ¿Puedo hacer ya la maravilla? Creo que nos falta un pelín de oro. Creo que eran 3.600. Pero estamos bastante close. Luxor. What? O 24. Mi nombre es en Egipto Inferior. Tiene sentido, ¿no? Tiene cierto sentido. Pues nada, suprimir rebeliones hasta que nos suba la estabilidad, chicos. Es que qué burrada la expansión agresiva, tío. A ver si podemos ir haciendo alguna misión. ¿Y de verdad tienes que dar esa vuelta? Bueno. Nada, los bárbaros los voy a ignorar, si no me voy a pegar un tiro. Oh, menos cero. Oh, parece que empezamos a ganar esta habilite. Claro, lo que me da pena haberme gastado tantos puntos de influencia política en subir esta vida siendo que era imposible que subiera. Voy a hacer un señor asalto aquí me da a mí. Vamos a hacer un señor asalto y nos quitamos la rebelión. Rápido. Yeah. Dejen de rebelarse, por favor. Va a haber más rebeliones, intuyo. Los bojaíricos en verdad habría que aceptarlos. Ahora que estamos sin estabilidad. No. Ah, ya están aceptados. Los macedonios también, los medos también. O sea, las culturas importantes están aceptadas. Pues no voy a aceptar a nadie más. Igual los romanos cuando invadamos Roma. Trax, estás dando por sentado que vamos a invadir Roma. Sí. No hay ninguna razón en especial, pero vamos a invadir Roma. Y insisto, no hay ninguna razón en especial. Creo que con 20 de estabilidad ya podemos invadir a alguien, lo cual mola bastante. Como veis, no hay mucho contento en nuestro pueblo, pero no es nuestra culpa, chicos. Solo hacemos que quieran ser felices. A ver, normalmente es que cuando estas están expandidas ya habríamos completado alguna cosilla de estas, ¿no? Enemigo antigonida. Ahora se me revela la capa 12. Están aquí, por cierto, revelados los macedonios todavía. Que esa guerra lleva un tiempo, ¿eh? Los medos deberían darme bastantes tropas. O sea, ahora no creo. No puedo pasar. Ah, coño, estoy seleccionando los barcos. Al tomar la capital de momento al menos me está transmitiendo que termina la guerra. O sea, que... Que yo quería meterle legado antigonida... A... A... Quería meterle legado antigonida a los macedonios. Pero no ha podido ser. Bueno, pues... Ahí vamos a estar. Ah, y lo malo que aquí me van a parar el... 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 El crear el fuerte, ¿no? Vamos a atacar. Oh, estabilidad. Vale, pues... Si vamos a llegar a 20 de estabilidad atacamos a esta gente. A Judea y a Samaria. No sé si van a estar aliados entre ellos. No. De hecho, se... Bueno, hay un pacto defensivo. Qué coño. Vale, pues te vamos a meter un casus belly traviesote a esta gente. No quiero perder pasta. ¿Puedo hacer esto ya? Se me ha ido. F. Vale, pues... A ver, vamos a buscar algo que sea realmente interesante. A ver, la del comercio me molaba. Esta del comercio me mola. Producir más ciudadanos o nobles yo creo que estaría bien. Modificador del alcance de control y del alcance diplomático. Producidad de integración. Eso puede estar bien. Experiencia inicial de las cohortes. Vale, podemos hacerlo. Pero me extraña, ¿no? En plan... Pensaba que ya teníamos aquí el fraile de Alejandría, ¿no? O sea, era esto. Pero claramente no. Bueno, puede haber varias maravillas en un sitio, ¿no? O sea, tampoco es... Tampoco es el fin. Coño. No hay bienes comerciales, nos falta piedra. ¿Ya? ¿Estáis felices? Vale, nos faltaría On Boy, ¿no? Era la otra. On Boy, hay que meter aquí una señora torre. ¿Y eso es la meida de la tierra? No sé, pero ese logro le viene de lujo a Egipto en cualquier caso, ¿no? O sea, nos ha dado todo lo que... O sea, tenemos todo lo necesario para sacarlo ya. Está brutal. Que me pregunto si vamos a estar siempre a rebeliones, ¿no? Al menos mientras subamos la estabilidad. Nos saquemos, por favor. Bueno, vamos a sacar un poquito. ¿Qué hemos dejado de importar? Ni puta idea, ¿no? No sé, especias de Namek. Me pregunto si ese nombre lo extraería el creador de Dragon Ball de... ¿Sabéis? En plan... La actual provincia de Namek. Me, con esto bajamos un poco la expansión a la sigla, ¿eh? No va, chavales. Aquí me han asediado, tío. Pero yo estoy asediando también. O sea, no es bad. Eh... Capadocia Garzugutis. ¿Qué coño está esto, tío? Ahí está, gente. Ya está, ¿no? Y hay... Aparte, nos baja la expansión agresiva esto, ¿no? O sea... No está mal. No, es que caen picado, ¿eh? La estabilidad. O sea, la estabilidad, la lealtad. No hay mucho que pueda hacer. Yeah. Venga, ya él sí termina lo de Gaza. Sería muy nice también. Y bajamos la expansión agresiva, claro que sí. Vale. Militar... Separamos todas las levas. Ah, lo tanto vamos sacando punticos. A ver, sacrificios divinos más 0,30. El problema es que vamos a perder eso. O sea, eso se nos ve en algún momento. Y aquí estamos bajando la expansión agresiva un poco en la medida de lo posible, pero... Desde luego está un poco loco, ¿eh? Seguridad hacia las fronteras completado. Esto nos da una inversión pública gratuita, más defensa de fuertes y velocidad de examinación de la población de locos. ¿Y esto qué nos pide? Hay que hacer el asunto judío primero. Vale, se han revelado estos aquí. Vale, pues nada, a ir lidiando con las rebeliones, o sea, está claro. Al menos podemos con ellas, ¿no? Si no pudiéramos, pues sería un problemote, que al menos no lo es, ¿no? Vale, si en cuanto lleguemos a 20 de estabilidad, a ver si llegamos, que esa es otra, ¿no? Porque en cuanto se nos vean los sacrificios divinos no va a subir tanto. Egipto posee que es una locura, tío. Conquistarlo absolutamente todo, ¿no? Pero lo estoy pensando, parece súper bestia. Vale, pues cuando acabe la maravilla de Alejandría intentamos hacerla de un boy. Pero mira, estos mercenarios por ejemplo son muy bien, tío. En plan, aquí un ejército 26k. Así sí, joder. Estos son los los ejércitos de mercenarios que queremos pillar en general. Vale. Tío, es que son regiones como random, ¿no? En plan, esto tendría que ser leal a mí. Pero bueno, ya mandaremos más tropas si es necesario. Hemos dejado de importar camellos, tío. Ya no nos importan los camellos. ¿Es eso lo que nos quiere decir el juego? No creo. Pero en general yo creo que no sube la lealtad de ninguna provincia. Divertido, ¿eh? Conquistar el mundo. Ilusiona. Podría mandar este ejército al sur, pero casi vamos a esperar sin más. O sea, esto tiene que caer y el otro acabará cayendo también. O sea que... Ojo, llegamos a 10. No, se nos han ido los sacrificios divinos. Vamos a volver a perder esta habilidad. No. O sea, el tema es que la partida está guay mientras estés en guerra, ¿no? El momento que dejas de estar en guerra es como que hay problemas. Tú creo que te habías revelado ya, pero bueno. En fin. eso está ganadísimo, vamos. No me quiero volver a dejar influencia política aquí. Eso ha sido una cagada de antes. De no esperarme a que bajase más la expansión agresiva. Agresión expansiva. Whatever. Mandamos más gente al sur ¿va a hacer falta? No. Yo creo que no va a hacer falta. Volaría tener quizá algo más de vasallos, ¿no? Así la bajamos más rápido también, ¿no? Yo no veo mal lo de las rebeliones en ese aspecto. Eso tendría que ganarse y esto también. O sea, que estas le vas... Bueno, vamos a esperar a terminar las guerras, ¿no? De hecho, pues... Otra fucking independencia por ahí. Es que no me mola la idea de perder oro porque igual no necesitamos para... en algún momento, ¿sabéis? En plan, en alguna guerra o algo. Oye, esto lo hemos asediado. Ah, que el fuerte está aquí, coño. Oye. Basta. Ah, que tenemos un montón de rutas comerciales para poner. Vamos a ponerlo. más. Mira, mármol. Si quisiéramos hacer alguna maravilla de mármol, la podríamos poner. ¿Esto cuánto tarda? O ya se ha hecho. El 21 de marzo del 78. Bro. Te revelas cuando están pasando todas las tropas por encima, tío. Ten cuidado. No es el momento. Vale, el tema es que aquí vamos a mandar gente y no lo hemos podido hacer al final. Entonces. Poco F eso, pero bueno. Vale, si cae esto también. bien. Vale, ha caído de esto, perfecto. Vale, te puedo dar paz No porque creo que se ha unido Alguien más, ¿no? Se han unido estos Estoy por sacar a algún mercenario, tío Pero qué pereza, ¿no? Bueno Vamos a ir dando las paces individuales que podamos Y ya está Estas no podemos Porque ¿quién más está aquí? Estos supongo, ¿no? Claro, es como se van sumando Esto puede hacer un asalto Voy a tomar por culo Espero ganar No, no hemos ganado Mala noticia eso Y aquí tendré que hacer los dos asedillos Néstor hemos ganado al final ¿Quién se ha unido aquí? Esta región Bueno, pues se ha unido justo, ¿eh? Le íbamos a dar Le íbamos a dar paz Mira, este está al 99% Ah, se ha unido a otra Al carrer Bueno, 60 ya de expansión agresiva, ¿eh? El objetivo Sigue ahí Teníamos una misión clara Que era bajar la expansión agresiva En este episodio Y tiene pinta de que la estamos bajando Al menos Vale, estos los mandamos ahí Esto es a Farfaro Eso sí, lo de la estabilidad Vamos a tardar A ver, no quiero jugar mucho más a lo bestia esta partida Como hasta ahora En plan, después de Que recuperamos esta situación Probablemente No sé si iremos tan a lo bestia por Es que el problema O sea, el problema desde luego Es que ya no podemos hacer el legado de Alejandro Que hubiera molado mucho meter algo más Pero bueno, que yo que sé Nos hemos expandido bastante Y nos da para tener un inicio muy fuerte A ver, te plantean más desafíos Las guerras de independencia que antes Pero es la primera vez que estoy viviendo como tan Tan en mis carnes Los cambios que introdujeron a las rebeliones Creo que esto fue en la 1.5 Que lo cambiaron así y tal Pero bueno Vale, estos están llegando Aquí estamos estudiando ya Aquí parece que mis vasellos van haciendo alguna cosilla Y bueno, también sacamos experiencia militar con todo esto Que oye, no todo son cosas malas Esto es una mina Claro, el casus belli Digo yo que O sea, el casus belli de De Vale El casus belli de De Me están dejando concentrarme Estos hijos de puta Vamos a pillar los mercenarios Que así hemos terminado Los del norte Sí Vale, esta paz la podemos dar Vamos a mandar más gente al sur Tío, yo quería acumular dinero Y no es posible Venga No más expansión agresiva en nuestros territorios Y estas levas Vamos a mandarlas para abajo A echar un cambio Que igual no hacen falta, ¿no? Pero bueno Por si acaso Filistea ¿Ves? 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 Ya hemos hecho bien en bajar las tropas Le da un poco de pereza a las regiones De De los Bueno, además gaza, ¿no? Que aquí hemos metido 80 fuertes Y fenicia del sur Vamos primero a por estos Vale ¿Cómo va este asedio? Bueno, luego tenemos que asedir esto de aquí también A ver, que es que casi estoy por Sacar las levas de aquí todas Las que podamos Antes de que se rebelen estas regiones ¿Sabes? Es como Claro Ya no sube más el agotamiento de guerra Pero es como, tío Tengo que hacer uso de De mis levas ¿Ves? Fijía palotea O sea, en plan Sacar aquí Los ejércitos que podamos Pero bueno Que poco a poco Vale Estos son importantes Y tú Es que te mandaría aquí Pero casi mejor Intentar recuperarte O hacer algo Joder Pues asediar esto de aquí Un fuerte de nivel Bueno, ya lo hemos completado, ¿no? Un fuerte de nivel 3 Igual se lo ha cagado la Aya No sé Es dejar de saquear cosas Roma Para No tienes que No tienes por qué hacer eso Pero se nota la dificultad también, ¿no? En plan Una dificultad más baja Creo que no te baja Tantísimo la lealtad de las provincias Bien Caesigua Y estos tienen que ir aquí ahora Y esto me molaría un montón Hacer asalto No hay brechas, ¿no? No hemos hecho brecha Voy a esperar Es que no me acuerdo Como se veía aquí Justamente Vale, estos deberían poder Asediar ahí, ¿no? Y aquí me están levantando Los asedios Lo cual No me mola mucho Porque me gustaría Que estas garras Acabasen cuanto antes Hace un asalto Vale Mira, si nos quitamos Están encima Y mandamos a esta gente Pues a otra zona Espérate ¿Qué garras es esto? ¿Todos estos están ocupados? No Esta no está Esta sí que está Vale Un poquito menos de expansión A ver Aquí deberíamos estar bien Pero vamos a mandar Este ejército Por si acaso O sea, el tema es que Tiene que caer esto también ¿No? Este ejército No me Hace mucha gracia Pues voy a tener que Pillar una de mercenarios Estos 12.000 Por ejemplo No me hace Ninguna gracia Pero bueno Claramente Nos vemos faltos De tropas Ahora Ariana Claro Es que Las que me dan Un poquillo de pereza Son estas ¿Ves? Que se iban revelando Estas Mira 11.000 Hombres Aquí Nos va Pero voy a ir sacando Estos hombres Porque Igual Luego No podemos Vale Y venimos directamente A sediar la capital Bueno Este 98% Ya Hombre Esta habilidad Me vendría bien La verdad Sigue bajando Muy fuerte Así que voy a Pillar el dinero Hasta que Bajemos más La expansión Agresiva Vamos a tirar Por estas cosas De momento Matanina Bueno Lo importante Es que funcione El asedio Vale Ahí está Hay algún Mercenario Chulo por aquí Como este Vale Aquí Judea Está invadiendo A Nabatea Ok Cae Kadasa Perfecto Y hay que liberar Iope Vale Podría usar La flota A ir directamente A por estos Pero bueno Seguro que eso Les cuenta Para el Warscore También Vale Me han liberado Esto al final Estos van bajando Poco a poco Eso es Soma O No Eso era Eso era un santuario Nuestro Tigris Tigris Y Eufrates Hombre Cierta lealtad Tendría que haber O sea No No tiene sentido Que bajen tantísimo Las lealtades ¿No? Como bajan Pero bueno Mira Tigris Vale La zona del sur Está más o menos Controlada Esto acaba de caer Tenemos que reasediar Eso Lo único Así que vamos a mandar Estos ejércitos Por aquí Y aquí hemos vencido Perfecto Y hacemos ese asedio Vale 14.028 A ver si podemos llegar A este asedio Nos derrotaron Vale A ver si podemos llegar Ahí Por Dios Nos han derrotado Aquí también Qué raro Auristan Ahora miraremos Quien es Auristan Qué bestia Lo de las rebeliones ¿No? Y que no haya habido Ninguna Durante la guerra Tío Y luego en cambio Pues Fíjate tú Babilonia Vale Veis Cómo hemos hecho bien En levantar aquí Todas las levas A ver Vamos a ir trayéndolas A ver si pueden hacer algo Creo que algunas Son zonas En las que hemos invertido ¿Sabes? Suena un poco de De pena O de rabia ¿No? Como lo queramos ver Vale Y que me falta De ocupar por aquí Me faltaban estos Joder Podría se estar poniendo gordo Nina Perfecto Nina 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 Aquí Muy bien Muy bien Muy bien Este es muy importante Vale Es que aquí es donde nos metemos Primero Babilonia Primero O sea Sería Sería eso Bien Terminó la guerra civil De Macedonia Pero bueno Como digo Ya nos da un poco igual Esa guerra en concreto Porque No vamos a Invadir Macedonia Con el legado de Alejandro Que era la intención original ¿No? Hace un gobernante Tira Llega un punto En el que no se puedan Revelar más personas ¿No? O sea Técnicamente Joder Que locura Estoy en guerra con Judea Por algún motivo Sonia una gran Rebelión No entiendo Muy bien ¿Por qué? Vale Aquí me molería Tiene un ejército más Esto no ha caído Vale Parmon Perfecto Vamos a mandar este aquí también Y este Si pudiera ir aquí A echar un cable Que me están ocupando Las cositas Mesopotamia superior Vale No hay nadie Que pueda dar paz De momento ¿No? Mesán Azuristán Y Babilón Y estos Otro rollo Vale Tú aquí Supongo O Azuristán Vamos a pillar Azuristán Por ejemplo Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí chicos Como veis Mucha rebelión No me esperaba yo Que se rebelase Tantísimo el juego Pero bueno Que se le va a hacer Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Tantísimo el juego Tantísimo el juego Tantísimo el juego